¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar probando Dinos Royale, un videojuego de 100MB, el cual afortunadamente no requiere internet, se puede jugar offline. Así que vamos a ver cómo se juega offline y también vamos a ver cómo se juega online. De entrada, pues este es el menú principal. Acá en configuraciones, en este caso no tenemos más gráficos ni nada por el estilo. Se ve que está en español, no sé si a la hora de entrar a jugar también todo está en español, así que lo iremos averiguando. Aquí por ejemplo me aparece Isla Jurásica, pero no me deja entrar y pues me aparece esta opción que dice luchar. Vamos a ver si aquí puedo desbloquear algo. Creo que son como emotes. Ah sí, emotes, ahí dice que burro, póngale cero. Emotes y por acá creo que son los personajes, pero no sé cómo elegirlos. A ver. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ah sí, aquí están, mira. Oh, aquí están, aquí están. Hola, son un montonal de personajes. Solo tenías que deslizar hacia un lado y ahí te aparece, mira si está perrón. Pero pues obviamente cada uno te pide ciertos requisitos de entrada. Pues aquí tenemos a este man desbloqueado, así que vamos a darle con ese luchar. A ver qué pasa por aquí. Ah, ese es un pase de batalla, ok. Pase de batalla, luchar. Vamos a poner dificultad media, vamos a ponerle dificultad media para que se sienta perrón. Ah, por cierto, el videojuego es Battle Royale, así que vamos a elegir aquí en la lava. Se ve así como en plan el Nether, así que está chido. Ahorita vamos a calar esta modalidad offline, a ver qué tal están los bots. Y luego ya calamos la modalidad online. Mira que te dije, eh, aquí esto cuántas es el Nether. Recoge esa babosada. No sé qué sea, la neta. Soporte para mando. A ver, déjenme ver si esto tiene soporte para mando. Y, no, no tiene soporte para mando. Esto no sé para qué sirva. Ah, con eso hago el emote. Nice. El mapita. Aquí podemos ver el mapita. Esto que son unos zapatos. Ok. Ahí viene alguien, ahí viene alguien. Tírale, 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 tírale. Ah, son puros cuchillazos, loco. Y ahí andaba otro, ahí andaba otro. Dale, dale, también unos hostiazos, unos buenos hostiazos. Dale, dale, dale. Ahí está, ahí está. Me lo calaqué, me lo descabeché. Un hacha, un hacha. Ya cambiamos al hacha. ¿Y qué más traerían estas cosas? No me deja ver. Bueno, hay que saber aquí. Eso no, no sé qué sea. Un hachazo, un hachazo. ¡Hola, ese loco! Espérate, espérate. Un hachazo, tírale. Dale hachazos, dale hachazos, dale hachazos. Dale un hachazo, dale un hachazo. ¡Ándele, menso! A ver qué trae este, compa. A este ya traía la metrajeta, pero no sé por qué no la quise usar. ¿Y esto por qué no lo puedo tomar? ¿Cómo se cogerá esa weá? ¿Puedo lanzar las hachas? No, no puedo. Ay, ya andan persiguiendo a mi compa. ¡Eso! ¡Ya traen dinos! ¡Ay, ay, me mordió, me mordió con su dinosaurio! ¿Cómo weas agarró un dinosaurio ese camarada? ¿Quién sabe cómo le habrá hecho para agarrar un dinosaurio el vato? Pero vámonos corriendo porque yo no traigo dinosaurio, no manchen. Ahí viene alguien bien calaqueado, igual que yo. No sé cómo le hicieron para conseguir dinosaurios, la neta. A ver, sigamos avanzando. Oh, aquí ya restringe la zona. Aquí hay un botiquit. Recógelo. No sé cómo... No sé cómo recoger las cosas. Ah, más uno, aquí está. Úsalo, úsalo, úsalo. Ya, ya, ya vi dónde me aparece el botiquit. Ok. Sigamos, sigamos. Se me hicieron más eficientes los knives, los cuchillitos. Vamos a ver si yo también puedo conseguir un dinosaurio. ¿Cómo que nomás ellos, hijos de su pinfloy? A ver, aquí hay alguien. Dale, 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 dale. No pierdas el tino. Ay, dale, porque si lo pierdes... Pierdes el camino. Aquí hay alguien, aquí hay alguien. Mejora, mejora. Allá mejoré los cuchillangos. ¡Ajas! ¡Ájale, jalea, ájale, jalea! No, 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 esos cuchillangos. Mira nomás. Mira cómo están estos. ¡Ájale, jalea! Ese traía mejores cosas. Ahí, 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 espérate, espérate, espérate. Dale unos filerazos, unos filerazos. Dale, dale. ¡Ájale, jalea, ájale, jalea, ájale, jalea! Ah, bueno, es que traía este que me pueda servir. Unos tenis. Ya traigo unos mejores tenis. Dale de una vez. Pétalo, pétalo, pétalo. Y entonces el que traía el dinosaurio, ¿ese qué? Aquí hay un botiquín. Recoge. Un hacha. Ah, un... ¡Ah, no, no, no! Espérate, espérate. Ese man quiere... Ese man quiere loot. Ese man quiere loot. No lo dejes que agarre loot. Vamos a recoger otro botiquín. ¡Uy, uy, uy! Dale, un misilazo, un misilazo, un misilazo. ¡Oh, lo puse en llamas, lo puse en llamas! Está que arde, está que arde. ¡Ay, ay, ya! Uno más, uno más, uno más y lo peto. Aquí está todo el loot tirado. Por eso todos se acercan aquí. ¡Ah, ya traigo! Aquí ya traigo moradingo. Aquí zapatingos no me conviene. Nada, aquí me conviene en realidad. A ver, pum, 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 pum. No sé cómo el man de ahorita traía... ¡Uy, uy, uy! No sé cómo el man de ahorita traía un dinosaurio. Ahí sí, para que vean. No sé cómo le hizo el compa. ¡Oh, ya traigo guantes! Aquí no sé qué sea esto y no sé qué sea esto. Ya traigo más cosas. ¡Vámonos, petadito! Está bien el nivel de los bots. No sé cómo consiguieron dinosaurios, la neta. Habría que averiguarlo. Pero bueno, está bien el nivel de los bots. Pero ahora vamos a calar. Tener en cuenta que puse la dificultad media. Y se sentía bien. Todavía sigue una dificultad, pero estaba bloqueada. Así que ahora vamos a calar el online. Ahí está ya, a ver si nos deja conectar rápidamente. Bueno amigos, aquí estoy ya en el videojuego. Después de haber iniciado sesión, ya que conecté a internet y todo. Y tuve que reiniciar el juego porque me seguía dejando solo la opción offline. Así que aquí estamos ya. Vamos a conectar y a ver qué tranza. Lo que sí he notado, amigos, es que no puedes jugar con amigos. No he visto alguna manera de vincular con amigos. Creo que puedes jugar solamente solo. Pero lo chido, pues es que puedes jugarlo en... Lo puedes jugar en modo offline o modo online. Así que si no tienes internet, pues está chido y se ve que corre en cualquier teléfono. No se ve muy pesadote. De hecho, el menucito aquí se parece al de Battle and Royal. Encontrando jugadores. Uh, falta que no haya jugadores. Ahí está, a luchar. Vamos a ver, un botiquín. Recógelo. Ya lo bueno que ya le capié. Mira, aquí por ejemplo hay una chita o no sé qué sea. La recogemos como un martillazo. Este se arma cuerpo a cuerpo. Esto, no sé qué sea, pero es como equipamiento. Y otro botiquín. Ahí estamos. A ver por aquí qué encontramos. Hola, 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 hola. Ese trae, ese trae. Dale, dale, dale. Dale, machine, dale, machine. Zúmbalo, 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 zúmbalo. Es que yo solo traigo cuerpo a cuerpo. Zúmbalo, zúmbalo. ¡Hola! Hueón, casi me mata. Cura, 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 cura. Cura, 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 cura. Ahí estamos curando, ahí estamos curando. Vamos a ver qué recogemos. La pistola eléctrica que traía este man. ¡No, no, 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 no! Corre, 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 que si no nos peta. Corre, que si no nos peta. Usé las dos potis que tenía, pero... ¡Ay, ay, ay, ay! Carajo, carajo. Corre, 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 corre. Que no te dé uno, que no te dé uno. Sube, sube, sube. Dale, dale, dale. Un mordisco, un mordisco, un mordisco. Ya estamos encima del... Ya encontré un dragón, encontré un... Un dinosaurio, que diga un dinosaurio. ¡No, me petó al dino, me petó al dino! Y me va a petar a mí, me petó al dino. Y me va a petar a mí, me petó al dino. Me va a petar a mí, me petó al dino. ¡No, no, 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 no. Corre, 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 corre. Ese trae dino, ese trae dino. Que se enfrente con él, que se enfrente con él. Que se enfrente con él, que se enfrente con él. Siente mucho la diferencia Entre jugar con bots y jugar con personas reales Así que si está recomendado Amigos para jugar con personas reales Que la neta está más chido Y pues bueno amigos espero que les haya gustado este video Si quieren jugar este videojuego aquí abajo en la descripción Lo encuentran Ahora si amigos por aquí la dejo Chido One la vimos